Es muy importante, ¿no? Sobre todo por el mes de enero, que fue un mes especial para nosotros, un mes que el equipo ha crecido mucho, que todo el mundo estaba jugando muy bien. Claro, es un troféu individual, pero siempre con la ayuda de compañeros, que en el fútbol siempre tiene que pensar en el colectivo. Hay muchas cosas importantes por venir, yo creo que esta es una buena dinámica, yo creo que estamos primero en la liga, estamos en la Champions todavía, entonces hay que seguir trabajando, hay que pelear y bueno, lo más importante es lo que viene ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!